Porque la verdad te buscará, te perseguirá y te encontrará Dicen que las mentiras son como espinas, te van enredando Dicen que lo que digas queda entre líneas y te va atrapando Y sigues buscando maneras de oír, y sigues tramando maneras de mentir Y sigues buscando maneras de salir, aunque ya sabes que es inútil Porque la verdad te buscará, te perseguirá y te encontrará Porque la verdad te buscará, te perseguirá y te encontrará